Cruz Alta, la Fuerza Policial Antinarcotráfico secuestró 12 millones de pesos a un automovilista que ingresaba desde Rosario. Tras un control vehicular dispuesto por la Fuerza Policial Antinarcotráfico, se desarrolló en ruta provincial número 6 a la altura de la localidad de Cruz Alta y Al Límite con la provincia de Santa Fe. Efectivos de la Compañía de Intervenciones Especiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico incautaron más de 12 millones de pesos. El secuestro del dinero se realizó luego de que personal de la fuerza controlara un vehículo Passat color negro en el que se trasladaba un sujeto mayor de edad, 45 años, quien tenía origen en la ciudad Santa Fecina de Rosario y aparentemente con destino a la localidad de Camino Aldao, Departamento Marco Juárez, Córdoba. Tras controlar dicho automóvil, se logró el hallazgo de 12 millones 961 mil pesos en efectivo. Por orden de la Fiscalía Federal de Belville, se dispuso el traslado del conductor a la Comisaría de Cruz Alta para su identificación, el secuestro del dinero y el labrado de actas correspondientes.